En este video voy a hablar de los momentos mejor animados de Shingeki no Kyojin. A lo largo de 10 años hemos experimentado emociones irrepetibles. Yo creo que muchos quisieran volver a experimentar el sentimiento de no saber nada de esta obra y ver los episodios uno tras otro. Por lo tanto voy a seleccionar las mejores escenas con animación. Me refiero a fluidez, diseño, perspectiva aurea, muchos elementos. Ya iremos desglosando esta lista de los mejores momentos de Attack on Titan. Sin embargo, ponte cómodo y es hora de repasar lo mejor. Estamos a una semana de ver el final y el trabajo de Estudio Mapa. Así que vamos allá. Shinsu wo Sasageyo En el primer puesto nos aguarda un recurso que With Studio solo pudo implementar con el presupuesto de la primera temporada que es al Titán Colosal en 2D. Esta preciosa animación vista en el episodio 4 y 5 de la primera temporada nos deja ver los planes originales con respecto a este poder en pantalla que aparentemente llevaría mucho presupuesto y desde la segunda sería en CGI por computadora. El Titán Colosal sin duda dejó una gran marca. Posteriormente, algo que quiero resaltar es cómo se adaptó el equipo de maniobras y la perspectiva de movimiento de la ciudad dejando una gran marca en los espectadores y dándole mucho diseño a los, disculpen la palabra, garabatos que había presentado y se llama en 2009. La adaptación de lo que fue el prólogo y lo que el autor quería representar era hasta cierto punto la muerte del protagonista en el primer tomo que es lo que se adapta cuando Eren es devorado. Sin duda, Hajime Isayama ha declarado que no entiende cómo Shingeki no Kyojin se convirtió en un manga tan vendido si no se entendían los dibujos. Y eso es claramente por el trabajo de Wit. Para el segundo puesto tenemos las secuencias del castillo de Utgar que me parecen de las mejor conseguidas tanto por el simbolismo del nombre del castillo con la mitología nórdica y el origen del nombre de Ymir quien en ese entonces llevaba al mandíbula. La segunda temporada de por sí nos dio bastantes momentos bien conseguidos con respecto a las batallas de humanos con el equipo de maniobras contra los titanes. Los colores de Wit Studio, las perspectivas, las texturas de movimiento sin duda fue lo más resaltable de la primera aparición del titán bestial ya que para muchos espectadores el hecho de escuchar cómo hablaba fue bastante sorprendente. Son esos detalles que dejan mejor huella en el anime. En el manga muchos habían deducido que podría tratarse de Grisha, el padre de Eren siendo que desde muchísimos años antes de que se llama los Rebele ya se le notaba el parecido al protagonista solo que no era Grisha sino su hermano mayor, Zeke. La muerte de Mike es una de las mejores y más dramáticas de un personaje individual. Volviendo al castillo de Udgar este es uno de los capítulos que más fidelidad mantiene con el manga además de presentar situaciones bastante inusuales sobre todo relacionadas al mandíbula y como varios usuarios, Porco Galeart y Marcel Galeart, dos hermanos se han sacrificado por Reiner, el titán blindado, por salvarle. El castillo de Udgar como habíamos mencionado conecta al nombre de Mir con la mitología nórdica con los titanes de hielo. Acá presenciamos cómo Sig Jaeger utiliza a los Eldianos que transformó cuando llegó a la isla de Paradis y que eran provenientes del pueblo de Connie Springer, Ragako esto manifestando el poder de su sangre real. Isayama nos presenta el horror de cómo los soldados tendrán un final horrible a manos de los titanes y estos poco a poco aceptan su terrible destino aunque una cara un tanto bizarra y cínica se puede ver con la muerte del soldado de Gelgar que únicamente quería beber un poco antes de morir. Siendo una representación del humor extraño del maestro Isayama una de las muertes que yo siempre recordé y que en realidad me engancharon más a esta obra Descanse en paz Gelgar y Nanava y los gritos desgarradores en el anime hacia su padre. Finalmente, Ymir, el titán favorito del autor Isayama hace su aparición. Este titán mandíbula, como ya lo ha dicho Isayama le encantaba por sus rasgos monstruosos. El derrumbe de la torre del castillo de Udgar me parece que tiene muchos simbolismos una vez miramos hacia atrás y vemos cómo el autor se estaba divirtiendo en este arco además de conectando a historia y su gran protagonismo para el personaje de Ymir y cómo iría evolucionando este concepto y cómo iría evolucionando este concepto con la fundadora Ymir la sangre real y el giro que veríamos hasta el final. Pero estos eran los cimientos sólidos de una historia que atrapó a todos. Como el mismo autor lo reveló al público los físicos del titán de Eren y Reiner están basados en artistas marciales el de Reiner en uno de la UFC llamado Brock Lesnar y el de Eren en uno famoso japonés. Las artes marciales mixtas son uno de esos puntos que hacen que Shingeki tenga un toque realista dentro de su fantasía y es que tanto las llaves como las batallas que tienen Eren y Reiner tienen como principal punto las técnicas que Eren aprende de Annie la titán hembra la batalla cuerpo a cuerpo. Las llaves que Eren aplica en Reiner han sido elogiadas por Demetrius Johnson una actual profesional de la UFC quien se ha entrevistado con el propio Isayama. A lo que quiero llegar es que estas batallas tienen ese toque realista especial que le da un valor muy importante al manga de Attack on Titan. Es ahora, después que ya no están que nos damos cuenta del increíble trabajo sobrehumano para ejecutar esas secuencias. También, entre toda la simbología oculta de Isayama que sería importante para el futuro estos episodios de anime que se pueden ver en la tercera temporada en los cuales se vuelve a repetir el segundo round de Eren y Reiner nos dejan ver la fórmula de Isayama. Como ya lo había revelado su mano derecha Kawaku Shintaro el sensei planeaba los capítulos como si se tratase de episodios de televisión y Wit simplemente lo hizo realidad. Extrañaremos como esa dupla de talentos nos dieron estas obras maestras como las que tuvimos justo ante nuestros ojos en la tercera temporada. Los míticos enfrentamientos de Eren contra Reiner en verdad son ese toque especial y único de Shingeki. Imai Arifumi es de esos talentos que Wit Studio nos hizo extrañar mucho cuando se cambiaron a Mappa. Imai Arifumi es el encargado de que la animación del equipo de maniobras tridimensionales sea tan extraordinaria. Shingeki no Kyojin no sería lo que es sin la dirección de cámara sin esos alocados movimientos del equipo de maniobras y bien. Imai Arifumi estuvo detrás de casi todas las escenas del Capitán Levi como la que estamos viendo en la OVA de No Regrets la cual me parece que tiene muchísimos destellos muy bien ejecutados. El manga fue supervisado por Isayama y tiene símbolos bastante interesantes sobre todo ya conociendo el final por lo que ampliamente te recomendaría que la vuelvas a ver. Además de que la animación fluida y el combate de humanos contra humanos sería un elemento que marca muy importantemente el arco del Capitán Levi lo cual nos lleva nuevamente con otro trabajo de Imai Arifumi en la tercera temporada que es la aparición del equipo antipersonal. Shingeki no Kyojin ya había tenido su primera temporada y Isayama ya conocía lo que With Studio podría lograr con los movimientos de cámaras. Por lo tanto el enfrentamiento de humanos contra humanos en este caso lo que el Capitán Levi describía como él mismo en el bando contrario al referirse a Kenny Ackerman su tío quien le crió y le enseñó a pelear y el despertar de los Ackerman. Su enfrentamiento en una de las ciudades es una pieza maestra tanto por el ambiente como si estuviésemos en un western del medio oriente. Isayama se estaba divirtiendo al crear el personaje de Kenny basado en Trevor de la saga de GTA. Si has jugado te habrás topado con ese loco pues de ahí surge la personalidad de Kenny que dice que es mejor no preocuparse por nada. También el símbolo importante del alcohol y como Levi se enfrenta a cualquier enemigo sean humanos o sean titanes. Este enfrentamiento de humanos contra humanos pasó de la ciudad a la cueva de los reyes que es una referencia al bosque de árboles gigantes con los pilares traslúcidos brillantes. Acá Mikasa y Levi demuestran por qué valen más de 100 soldados. Whit se encargó de regalarnos un segundo round entre el tío y sobrino Ackerman. Estas escenas originales en las que Levi le hace una herida en el costado no se encuentran en el manga pero sin duda enriquecieron muchísimo las secuencias. Por lo tanto vemos como hay una temática marcada en este caso la de los humanos contra humanos. Aún así lo más divertido de Shingeki no Kyojin y lo más emocional es el enfrentamiento contra los titanes siendo que lo que nos atrae al principio de esta obra es la crudeza el sentir como cualquier personaje puede desaparecer y morir a manos de los titanes. Además de como la humanidad termina impulsándose por ese instinto de supervivencia derivado del horror. La tesis de Shingeki no Kyojin cala profundo en una sociedad en la que se han repetido temáticas pos apocalípticas similares. Shingeki tiene muchos momentos muy bien ejecutados aunque para mí la cúspide de estos y lo que me impulsó a hacer videos fue ese capítulo 80 y 81 con el discurso de Erwin acerca de que otros continuarán el sacrificio que hagas hoy esa carga hacia el titán bestial es bastante emotiva y no conforme con eso nos dio un enfrentamiento que los otakus estuvimos esperando por años solo sabes lo que significa si viste primero el levicon del titán bestia en el manga y es que la espera valió la pena el script es decir el guión gráfico nos enseñó que duraron unos 6 meses en ejecutar esta masacre de Levi hacia Sikker Jäger quizá por aquello como dijo Reiner que este titán tiene un culo bastante bonito y es que Annie Leonhardt o sea la titán hembra tiene los mejores momentos de animación ya visto desde el pasado fue impresionante el presupuesto que Wit puso a la primera temporada solo hay que ver como mapa no pudo igualar lo que fue el gran fenómeno y sobre todo las escenas que protagoniza Annie Leonhardt yo creo que muchos quedaremos por siempre marcados por ese episodio 21 titulado golpe aplastante en el cual el escuadrón de Levi se enfrenta primero utilizando el equipo de maniobras hacia la titan hembra llegando a someterla aunque debido a su desconocimiento del poder de los titanes y como esta puede enfocar la regeneración en una sola área de su cuerpo logra remontar la situación exterminando a un equipo de Levi que le había pedido a Eren que confíe en ellos y que escape que siga adelante y no se transforme siendo que esa era la idea equivocada ya lo había dicho antes el capitán nadie sabe como terminarán las cosas uno se puede equivocar ya sea que uno confíe en sí mismo o en los demás nadie sabe el resultado y el resultado a menudo suele ser cruel como ya dijimos la tesis que nos enganchó en un inicio a Takun Titan el por qué era tan emocionante esa crudeza sobre todo el sentir como los protagonistas no lo tenían fácil por ser protagonistas en realidad el autor daría un giro bastante grande a todos esos conceptos de como el protagonista es bueno planteando a Eren como un villano dentro de su mundo esta pelea es especial por la gran cantidad de símbolos que más adelante el autor tomaría para explicar el origen de los titanes y es que Wit hizo un despliegue inmenso no solo con Eren contra Annie sino también con Mikasa en un mismo episodio la verdad es que esa locura de la primera temporada no se pudo volver a repetir no conforme con ello el capitán Levi también hizo un despliegue la verdad es que fue una locura ejecutada por el director de Tsuroraki una locura que nos tiene hoy 10 años después hablando de lo que fue esta historia que en un inicio no estaba pensada para durar tanto y que fue el primer experimento de un gran estudio llamado Wit ahora bien el final de la primera temporada causó también mucha polémica entre aquellos frikis que ya se habían leído hasta donde estaba publicado y eso fue el cambio que hubo se agregaron muchísimas escenas extra de animación y se retrasó la transformación de Eren Jaeger haciéndole dudar ya que esto también podría tener una evolución más adelante si Eren se conectaba con Annie algo que no pasó pero bueno estas escenas extra en la cual el equipo de la legión de reconocimiento trata de tener a Annie fueron bastantes minutos extra que hoy día yo creo sería imposible no me dejarás mentir este es relleno del bueno Hanji atrapando nuevamente a Annie Leonhardt y bueno entre ese tiempo para cerrar un episodio y empezar el 25 y el final de temporada y se llama nos presentó muchas ideas que serían importantes para el futuro de la trama de manera subliminal claramente pero eso yo creo que si te pones a ver la pelea de Eren contra Annie también en el distrito de Truss notarás la brutalidad que era la animación en aquel entonces una pelea que no se ha podido repetir incluso la que se hizo en 2020 de Eren contra el titán martillo de guerra no se acerca en calidad en detalles a lo que hizo Wit en 2013 la destrucción de Stokes y el gueto libario en Marley tienen muchos puntos en común y como y se llama iría marcando su narrativa y todo esto ya estaba en la primera temporada Wit nos agregó un adelanto de cómo sería el final de esta obra que ellos nos llegarían a animar con Eren declarando que destruiría todo el mundo este proyecto que inició en 2013 y que alcanzó la fama mundial durante todo el 2014 una vez la primera temporada llegó a los ojos del mundo se coronó con este grandioso momento de anime no crean que no me gusta Mappa y por eso no había incluido nada de ellos es que en verdad el solo ver Jujutsu Kaisen y Binlan Saga era darse cuenta de cómo dejaban migajas cómo dejaban migajas para Attack on Titan cómo no estaban dando el 100% pues la primera vez que sentí que estaban dando el 100% fue en una muerte que es de mis favoritas superando ampliamente al manga tanto en perspectiva tanto en agregar nuevas escenas y haciendo lo que todos queremos ver adaptar es aportar Mappa sabía perfectamente que adaptar es aportar con Jujutsu Kaisen lo sigue haciendo y con Attack on Titan nunca había hecho un despliegue técnico tan impresionante esto me tomó por sorpresa me emocionó me hizo llorar la banda sonora Bouglote la muerte del personaje tan importante como lo era Hange Soe pero sobre todo esa secuencia impresionante de animación en la que Hange está retrasando el avanzar del retumbar asesinando varios colosales es extraordinario me deja sin palabras y estoy totalmente agradecido que Shingeki al final haya tenido lo que se merece de manos de Mappa ese 100% que ellos no se querían quedar con las ganas de dar ese gran potencial que tiene la casa animadora que tomó este reto Shinso Wo Sasageyo uno de los mejores materiales que casi nadie ha visto se encuentra en la ova de un visitante misterioso y es cuando Dot Pixis prueba el platillo de Sasha que es jabalí bañado en vino Dot Pixis bebe el vino con fluido y es transformado sin embargo acá tiene una visión en la que se convierte en titán y tiene que ser detenido por Connie Mikasa historia Armin y Jan quienes se transforman en titanes ahora quiero hablar de uno de los grandes méritos de Wit Studio si parecerá que solo hablo de Wit pero el episodio 14 y el juicio de Eren me parece uno de esos materiales muy infravalorados el manga apenas y se entiende se llama aún así a garabatos y el estudio de Araki pudo ejecutar una pieza maestra que tiene muchos elementos del litigio además de adelantar un poco el papel antagónico de Eren y sobre todo como sería visto como una amenaza por el resto del mundo por lo que ahora antes del final y como una recomendación personal revisa el episodio 14 de la primera temporada te prometo que no te vas a arrepentir nos seguimos viendo en el canal Ishinso Woza Sageyo por favor revisa ese episodio que no tiene desperdicio una obra maestra por parte de Wit me atrevería a decir que ellos solos plantearon mucho de lo que iba a desarrollarse y todo está comprimido acá en un capítulo que en el manga apenas si se entendía y también satisfacieron a los fanáticos creando ese gancho con con Levi y Eren así que hasta acá el video si me faltó comentar algún gran momento del anime me lo puedes dejar en la caja de comentarios según yo incluí todo